Un nuevo orden mundial surge de Oriente Medio. Actualidad y noticias del mundo. Se está observando una drástica reestructuración de la geopolítica en Oriente Medio, donde Estados Unidos y sus aliados están siendo marginados a pesar de haber invertido cientos de miles de millones de dólares para lograr sus objetivos en la región, aseguran expertos. Todo está en proceso de cambio. Rusia e Irán están desplazando a Estados Unidos y la OTAN de Siria. Esto después de que Washington haya gastado cientos de millones de dólares en ese país, comenta el profesor de la Universidad de Oxford, ACM Ibrahim en su artículo para Al Arabiya. Según Ibrahim, incluso los aliados más tradicionales de la región, Israel, Arabia Saudita y Egipto ya no confían en Washington. En Riyadh, se encendieron las alarmas tras la distensión entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Los israelíes están atrincherados porque la guerra comienza a extenderse a los territorios ocupados. Mientras que el Cairo está atrapado en la ambivalencia de Occidente, agregó el también profesor de la Academia Militar de Estados Unidos. Hacia el este, Afganistán está nuevamente sumergida en el caos, y Pakistán, que en su tiempo fue aliado más confiable de Estados Unidos en la región, está siendo absorbido por la esfera de influencia china. De hecho, toda Asia se está remodelando geopolíticamente según las necesidades del comercio chino, sostiene el experto. Rusia, Irán y China están incursionando en Oriente Medio, y parece que Estados Unidos y Europa no tienen ni la capacidad ni la voluntad para hacer algo al respecto. El siglo estadounidense, al menos en esa parte del mundo, parece que definitivamente ha terminado, finalizó Ibrahim. Actualidad y noticias del mundo.